Bueno amigos, van a ver el resultado final de mi uña mágica, para deciros más bonito, Flash y Les, gracias Lupita, hiciste un trabajo genial, te voy a recontar con toda mi familia y todas mis amistades para que vayan para acá, y ustedes continúen pendientes porque regresamos con mucho más después de esta pequeña pausa comercial, en donde más, con mi uña mágica y en Flash, ¡Woo! ¡L.A! ¡Pa, pa, pa! ¡Auuu! Bien amigos, estamos aquí porque gracias a Lupita, ahora vamos a hacer más de este festival, de esta inauguración, porque estamos pasando súper bien, lo están tratando demasiado bien, yo creo que aquí no me voy a quedar a dormir, y yo con mi uña mágica, gracias, porque lo trataste muy bien, y continuamos aquí con mucho más de un Flash, ¡L.A. Buenas noches todos, aquí estamos acá, Giselle, yo, con Flash, ¡L.A., felicidades a todos los que están viendo, claro que sí, de donde sea que están, claro que sí, bueno, mi resolución, claro que sí, sería paz, amor, felicidad a todos, y también les brindo a todos amor, paz, siempre, claro que sí. Eh amigos, continuamos aquí en esta inauguración de estas uñas, yo ya me puse la mía, y estoy aquí con Hillary, que ella me va a ayudar a estrenar mi uña, diciendo el logo de Flash, ¡L.A. Hola Hillary, te íbamos a cantar, echaste todas las ganas del mundo, estás muy jovencita, ¡No paro! ¿Cómo te sentiste cantando para este público? Muy happy, excited y orgullosa de estar aquí, con todas las entes aquí bien bonitas, aquí celebrando el Grand Opening de Nail Tech, LTD. Sí, ya vamos a contar tus uñas, a ver si pásate el test, no, nada de uñitas, ok, a ver, tú estás muy jovencita, ¿puedes decir tu edad todavía o ya no? Sí, tengo 16 años. Acabas de cumplir 15, nos vertimos la fiesta rosa. ¡Ja! Ok, cuando cumple 18 nos invitas, cuéntanos acerca de este bebé que anda por aquí, que se llama Gila de Pinzón, la princesa del pueblo, porque hay una reina del pueblo, ¿por qué tú eres la princesa del pueblo? Ah, porque soy, ella es la más grande y yo todavía estoy, escuchándome más arriba como ella. ¿Cuánto es tu familia? ¿Con quién? ¿Vives con tu papá? ¿Tienes hermanos? Ah, sí, tengo una hermana, tengo mi papá y mi mamá. ¿Dónde viven ustedes? Vivimos en Anaheim. Ok, yo te estoy mucho de la presentación aquí en Los Ángeles, ustedes llaman mucho de Anaheim para Los Ángeles, ¿verdad? Sí, sí. A ver, cuéntanos por qué decidiste sacar 12 canciones en este CD, no 10, porque siempre sacan 10, pero ¿por qué tú sacaste 12? Porque tenía como una idea de sacar más de 10 y entonces quería sacar como unos 12 y si Dios quiere saco en el Next CD saco como unos 20, si Dios quiere. ¿20 canciones en un CD? ¡Ah, amigo! ¡Vale la pena comprarlo! A ver, vamos a hablar de algunas de las canciones que yo ya hice mi tarea, estuve leyendo, por ejemplo, Sin Él. Cántame un poquito de esa canción, Sin Él, porque esta es Marisela, que lo escribió Marco Antonio de Solís. ¿Cómo va la canción? Sin Él, ¿cómo va? Sin Él, se acababa el camino y ahora no sé a dónde ir. Y ahí nos quedamos, ¿ok? Bueno, esto es improvisado, pero cuéntanos, ¿quién te ayudó a escoger los 12 temas para este CD? Mi papá me ayudó. Tu papá es tu manager, que siempre anda para allá, que anda cuidando, que con el DJ, que la música, el micrófono, el petólogo, ¿es un buen manager? Sí, es mi manager y todo. Pero, ¿ustedes saben distinguir dónde, a dónde comienza el manager y dónde termina el papá o es igual la relación? Es, pues, es como, es mi papá todavía, no lo trato como manager, lo trato como papá. Cuéntanos, ¿de dónde son tus papás? Son de Guerrero, los dos. Un saludo para Guerrero. Un saludo para Guerrero, Tenexpa. A ver, cuéntanos actualmente, ¿qué es lo que estás estudiando, Vilar? Estoy estudiando ahorita, estoy en el high school, estoy sophomore y quiero graduar de Fullerton High School. ¿Cuándo fue que tú decidiste comenzar en la música? Cuando tenía como unos 11 años y me inspiró la cantante Celina. Ahora cuéntanos qué significa tu manager para ti, qué significa, qué te ha ayudado, cómo tanto lo quieres que tu manager y tu papá. Pero tú eso nos vas a contar después de la pequeña pausa comercial aquí en tu programa de Flash LA. ¿Qué tal mis amigos? Aquí son mi brazo José Luis Pantoja saludándolos a través de Flash LA. Aquí pues, dándole nuestra profesión de año, más que nada esperamos trabajar más fuerte en este año que viene. Que nos vaya bien, primeramente Dios, esperando que la gente nos apoye. Y deseamos un bonito año también a la gente que nos está viendo. Y pues muchísimas gracias a tu amigo José Luis Pantoja. Bueno amigos, continuamos aquí en tu programa de Flash LA. Ya se vino aquí el manager de Hillary Pinson, que es nada más y nada menos que su papá. Así que ahí están los suegros, no pegarse mucho, ahí está el suegros. Pero, ¿cómo se hace para dividir hija mía, artista mía, cómo es la división o no hay diferencia? Bueno, la verdad, la verdad, por favor. Es un poco difícil, pero con tal de que ella persiga sus sueños, trato de sacar mi tiempo para todo, por la familia. Y para dedicarle a su carrera todo el tiempo, con tal de que ella siga adelante en su carrera. ¿Qué significa para ti, tu papá? Pues aquí está, todo, todo. Sí, lo quiero, lo amo, lo extraño, me ayuda mucho. ¿Una de los cartoons, los superhéroes, Superman, Batman? Si tu papá fuera un superhéroe, ¿quién crees tú que sería? Superman. ¿Por qué? Sí. Cuéntanos cómo se comporta Hillary cuando apaga las luces, no hay escenario, no hay vestuario. ¿Cómo es Hillary en la vida? Cuéntanos la verdad. Bueno, es una joven normal, que también tiene su vida privada, tiene sus amigos, va a la escuela. Es un día normal y se porta muy bien en la casa, sobre todo es muy obediente. En la escuela también, pues ya buenas calificaciones también. Nunca he tenido, gracias a Dios, gracias a Dios por darme esta felicidad de tener una niña con tanto talento y sobre todo que se porte bien. Y le quiero mandar un consejo a todos los papás, si sus hijas tienen algún tipo de talento, apoyarla para que ella pueda seguir sus sueños. ¿Como cuántas canciones crees tú que te sale de memoria actualmente? Unas 100, 5, 10, 20, 20 mil, ¿cuántas más o menos? Como unos, no sé, 50 o algo así. ¿Ya podrías hacer un concierto a tu sola? Ya, sí. A ver, cuéntanos el CD, ¿dónde lo podemos localizar los televidentes de Flashlight? Bueno, el CD lo pueden conseguir al teléfono 714, 310, 2, 06, conmigo o pueden ir a su página de MySpace y pedirlo también. ¿Cómo es la página? Ah, es MySpace.com, diagonal, género y pinzón, todos juntos, y ahí pueden también pedir el CD también, para que lo puedan. ¿Qué tan difícil fue grabar el CD? O sea, usted como manager y papá. Pues, gracias a Dios que tiene un gran talento, no, en el estudio no fue gran problema. El problema que tuvo fue con el adicismo, ¿cómo se llama? Adicismo, que no puedo pronunciar algunas palabras muy bien, porque no habla muy bien español, que digamos. Pero se logró hacer un buen trabajo en, en, que dos días se grabó el CD. Hablando del español, ¿tú te gustaría o has cantado canciones en inglés? Sí, sí, he cantado unas canciones en inglés, pero me gustaría sacar más canciones en inglés, como en el español. ¿Te gustaría algún día ir a Centro, a México, a Sudamérica a cantar? Sí, eso sí, como en el Staples Center y todo allí, donde van los grandes artistas. Usted sabe que localmente hay muchos eventos y nos encontramos con muchos artistas, con muchos cantantes, pero, ¿qué tiene Hilary diferente que debemos contratar a ella? Bueno, pues ella tiene una voz privilegiada, como ustedes lo acaban de escuchar, aparte, pues, tiene mucha simpatía, mucho carisma. La gente, cuando se presenta, la persona realmente queda impresionada por su gran talento. Y, pues, gracias a Dios, hay muchos, muchos artistas que también tienen su talento, pero hay público para todos. Ella tiene sus seguidores y los demás también tienen sus seguidores, o sea que, para todos hay público. Gracias a Dios. Le tengo una pregunta. ¿A dónde está su esposa, a sus hermanos, los hermanos de Hilary y las demás restas de la familia? Porque siempre lo veo a usted que está ahí 100% apoyándola. Ernesto me lo va a contestar después de esta pequeña pausa comercial y para ti tenemos dos sorpresas. Así que no se muevan, porque continuamos aquí en tu programa de Flash LA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!